Pónganse cómodos, muevan su cuello, hombros, brazos, estiren sus músculos y cierra tus ojos. Comienza respirando profundamente. Enfoca tu atención en la respiración. Inhala y exhala suavemente tres veces. Siente como a través del aire que respiras entra un tono azul cielo muy claro. Respira el color azul y llévalo con cada inhalación a cada parte de tu cuerpo. Y cuando exhalas, siente como sacas de tu cuerpo toda incomodidad en forma de energía oscura. Haz esto tres veces. Invocamos la presencia del Arcángel Miguel. E invocamos la presencia de los guardianes del rayo azul. Y les pedimos que por favor protejan con su energía a cada uno de los presentes. Siente a Miguel Arcángel a tu lado, elevando su espada azul, envolviéndote en una hermosa esfera de protección. Siente a un guardián en cada esquina de tu habitación. Ahora concentra tu atención en los latidos de tu corazón. Respira con suavidad lentamente, sintiendo solo los latidos de tu corazón. Y sintiendo al mismo tiempo como poco a poco te adentras en ese espacio cálido, en el centro de tu pecho. Te sientes entre paredes acogedoras. Estás en tu espacio íntimo, dentro de tu corazón. Inspira profundamente, energía violeta a través de la respiración. Concentra en tu espacio íntimo, concentra en tu espacio íntimo. Observa como se tiña de violeta todo a tu alrededor, dentro de tu corazón. Exhala, dirige la energía a otras partes de tu cuerpo y tu entorno. Haz esto tres veces. Inhala profundamente, energía rosa a través de la respiración. Y concéntrala en tu corazón, observando como se tiñe, en este color, todo a tu alrededor. Exhala, llevando toda esa energía hacia tu cuerpo entero y tu entorno. Haz esto tres veces. 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 Ahora comienzas a caminar desde tu pecho hacia afuera Sobre un camino de energía blanca y pura Flotando en el cielo azul Recorre el camino sintiendo tu alrededor Sintiendo la paz y la armonía Mantente respirando con suavidad lentamente Suelta tus músculos, suelta tensiones Siéntete elevar a medida que avanzas Este camino de luz te dirige a un templo mágico Un templo donde tus pedidos se hacen realidad Siempre y cuando te comprometas en trabajar Observa el templo al final del camino Sigue caminando a través del sendero de luz blanca Hasta llegar a la puerta de ese templo Que brilla intensamente Sabade o la puerta de ese templo Seleccionando con suave Ya que si no te compresa No te compresa Estas ahora frente a la puerta, esperando que te abran. Mientras esperas, observa con detenimiento esa puerta, busca símbolos, señales, alguna cosa que te indique en qué templo te encuentras, o qué exactamente vienes a trabajar en este espacio de luz. Mientras esperas, observa con detenimiento esa puerta, busca símbolos, señales, alguna minuciosa, se comienza a abrir la puerta, lentamente. Y al otro lado sientes al maestro Sananda y al maestro San Germain. Te han pedido entrar. Saluda a los maestros y entra a su espacio. A partir de este instante, en medio de cualquier trabajo de los maestros, podrán llegar a tu cabeza ideas, recuerdos, dolores, emociones, alguna situación específica que hayas vivido o estés viviendo. Cuando sientas que algo así llega a tu mente, pide a los maestros la liberación de las emociones emociones asociadas a ese instante y permite el trabajo en tus cuerpos. Ahora observa el interior del templo, una sala iluminada. Llena de luz, llena de luz, de color. Están Sananda y San Germain frente a ti. Y ahora vas a establecer intenciones. Vas a colocar sobre la mesa deseos que sean desde el corazón. Y pediremos a los maestros, nos den la fuerza suficiente, el valor y las herramientas necesarias para concretar y lograr lo que está en orden divino para nosotros. Los maestros estarán conversando contigo. Establezcan juntos en este instante las intenciones y lo que deseas llevar a manifestación física. Pidan siempre que se haga la voluntad de Padre y Madre. Estaremos un momento en silencio. Del 모ño 2 En español. Pidan siempre que se hace la ciudad de Padre y Madre fue de auto. Le Jama fella они las que ent extentan奇 models. También te metta a claridad que fuera en orden divino que Todas Podcast breast 56. Gracias por ver el video 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 Los maestros Estás en relajación total Tocando Punto por punto Tu espalda Tocando No La energía La energía que entra en tu cuerpo Es una energía especial Tocando La energía que entra en tu cuerpo En la energía que entra en tu cuerpo Lo sientes en tu cuerpo Lo sientes en cada uno de tus chakras Tus centros energéticos vibran con la llegada de la luz Los maestros Los maestros San Germain y Sananda se mantienen a tu lado Tocando en tu cuerpo Tocando en tu cuerpo Tocando en tu cuerpo Amén. La energía llega a la parte baja de tu espalda, activando tu primer chakra. Sananda y San Germain colocan sus manos sobre tu parte frontal y dirigen esa energía hacia arriba, hacia tu cabeza. Lo hacen muy lentamente. Ya puedes levantarte de la camilla de cristal, observate un momento. Observa como brillas en esta luz especial de crayon, con diminutos cristales que ahora envuelven tu columna vertebral y tu parte frontal. Agradece a los maestros, a los arturianos. Nuestros hermanos arturianos recogen ahora sus equipos y herramientas y se retiran del lugar. Despídete de ellos. Los tres maestros te agradecen el haber venido hoy y se despiden de ti. Agradeceles una vez más y despídete también de ellos. Uno de los maestros avanza contigo hacia la salida del templo. Te abraza tiernamente. Te abraza tiernamente. Te envuelve en su luz. Se despide de ti. Ahora comienza tu recorrido de regreso a tu corazón. Inhala profundamente. Enfócate en los latidos de tu corazón. Y como vas regresando poco a poco a ese espacio cálido en el centro de tu pecho. Vuelve a respirar profundamente y siente tu cuerpo físico. Mueve dedos de pies y manos. Mueve brazos, piernas. Estira tu cuerpo. Y cuando te sientas cómodo, cómoda, incorpórate nuevamente. Mueve. 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 Gracias por ver el video.